Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo vídeo aquí para el canal para traeros una nueva noticia de un videojuego que os va a encantar quizás muchos no lo conozcáis, se llama Unending Dawn es un juego que estaba pues programado para dispositivos móviles, tanto IOS como Android pero hoy hemos sabido que va a salir en Playstation 5 además es un nuevo juego tipo Soul, que tanto es tan de moda últimamente y además tiene una particularidad, que tiene una estética anime lo vamos a ver a continuación y os voy a dar todos los detalles por supuesto, antes que nada, suscríbete aquí en el canal, activa todas las campanitas y únete al grupo de Telegram y al grupo de WhatsApp para no perderte nada además próximamente vamos a empezar a sortear cositas dentro de estos grupos así que os interesa mucho estar dentro dicho esto, empezamos el nuevo juego tipo Souls de acción, de mundo abierto con una estética anime que es una delicia se llama Unending Dawn y saldrá para Playstation 5 como os digo, pues bueno, en el primer enlace en la descripción tendréis el trailer por si queréis verlo a tope, aunque estáis véndolo ahora en pantalla este juego es un juego desarrollado por una desarrolladora china llamado Parcaes Fate Studios y ha lanzado un trailer de jugabilidad que estáis viendo en pantalla del juego de acción de mundo abierto que pues está llamando mucho la atención es un trailer que dura 7 minutos, por eso os digo que podéis verlo completo en la página web aquí en la descripción, así que echarle un vistazo a apoyar la página web que también se agradece un montón vuestra visita, compartirla por supuesto y agregarla favoritos en nuestro navegador para aquel que no lo sepa, este juego ha sido anunciado para Playstation 5 además de iOS y Android ¿De qué trata el juego, Prieto? Pues bueno, es un juego que desde Fate Studios pues indican que nos va a llevar a las profundidades más allá de la realidad donde emergenán pues seres intangibles, extraños colores que podemos ver por el cielo llenando la tierra de malicia y tabúes habrán civilizaciones erigidas sobre capas de historia creencias tejidas de mentiras y todo aquello a lo que los mortales se enorgullecen básicamente todo se va a desmoronar en ruinas en el llamado día del amanecer interminable sin embargo algunos siguen el sendero de la cognición inalcanzable para la gente común estos portan la maldición del color que eventualmente los destruirá protegiendo la esperanza que sostiene la existencia del mundo el color es tan fuerte de peligro como Génesis de Esperanza pues no es eso lo que dice en la sinopsis y nos dicen ¿Cuál va a ser nuestra lección? el rojo de la guerra, el azul de la eternidad o el oro del destino, ¿no? Termina la sinopsis con la esperanza perdura y la llama de la fe arde eternamente la verdad hay que decir que este videojuego tiene muy buena pinta que pues se agradece este tipo de juegos y bueno lo tenemos en exclusiva para en consolas para PS5, ¿no? hay que decir que bueno viene de China de estos juegos que están llamando tanto la atención y básicamente en el gameplay podemos ver que no van a faltar todas esas señas de identidad de los juegos suslike, ¿no? por ejemplo trampas, adversarios escondidos a la vuelta de la esquina podemos ver jefes finales con varias fases la verdad es que también hay que decir que el gameplay no representa la calidad final del videojuego y podemos ver también que el combate pues si nos fijamos tanto con el personaje principal como con el enemigo, tiene una barra de postura que funciona de manera similar a la de Sekido, ¿no? por ejemplo podemos hacer parries que sonar muy importantes y también podemos disponer de varias armas que tienen como magia, ¿no? entre las que podemos cambiar, ¿no? como os digo Parkaes Fate Studios no ha desvelado cuándo va a salir este videojuego si os lo preguntáis todavía no tenemos fecha tampoco sabemos si será un juego de pago o si será un free to play con microtransacciones el juego sí que es verdad que está desarrollado con un motor gráfico que se va a poder utilizar tanto para dispositivos móviles como para consolas así que estaremos atentos, ¿no? a más información sobre este videojuego muchas gracias por haber llegado hasta aquí antes que nada antes de despedirnos pues dar las gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon que estáis viendo en pantalla a toda la gente que nos apoya como miembros de YouTube ya sabéis que podéis darle al botón unirse y desde menos de un euro un dólar hasta dos cinco hay varios niveles pues podéis apoyar según podáis por supuesto y si valoráis nuestro esfuerzo para poder seguir trayendo contenido de calidad independientemente de las reproducciones sin fijarnos si YouTube funciona bien o funciona mal si te gusta nuestro contenido y quieres y puedes apoyarlo pues se agradece muchísimo que apoyéis como miembros del canal o como Patreon lo que más podáis y si podéis las dos cosas pues se agradece un montón ¿no? todo esto para poder traeros contenido de calidad como el podcast del fin de semana y poder mejorar los servidores de la página web y poder tener un poco de tranquilidad así que se agradece un montón gracias de corazón y nos vemos